¡Hola! Muy buenas a todos chavales, aquí Number comentando. Yo hoy os traigo una curiosidad que me ha parecido muy divertida y creo que os va a gustar mucho. Y bueno, yo la he titulado Abrazo Amoroso. Ya veréis por qué. Ahí lo... ya veréis, ahora lo vais a ver. Ahí lo estáis viendo cómo coge el grandullón a un zombie como si fuera... un juguete, un oso de peluche. Y la verdad es que me ha parecido bastante gracioso. Bueno, vamos aquí a la luz para verlo mejor. Me ha parecido muy gracioso. Y bueno, lo que tenéis que hacer es dejar a un zombie sin piernas en el suelo. Y luego al gigantón darle caramelos y lo cogerá directamente. Así que nada chavales, esto ha sido todo. Espero que os haya molado. Y nos vemos en la próxima.